Música Amigos, amigos Silencio, por favor Brindo por el doctor Adolfo Gustambide El futuro gobernador de la provincia Brindemos Vamos, vamos, amigos No se entusiasmen tanto Ustedes saben que para gobernador falta mucho todavía Esta vez no Hoy estuve reunido con el doctor Ramón Larré Y me aseguró que el partido vertical Ganará ampliamente en toda la provincia Él será gobernador y Adolfo diputado Brindemos entonces por el doctor Larré Brindemos Y que se cumplan sus palabras Buen motivo Chefune, allá viene un hombre ¿Es él? Sí, es él Ya saben lo que tienen que hacer Sí Menos mal que viene solo ¿Y eso qué tiene? Si venía acompañado lo amasijábamos igual Pero Fune, don Ignacio, ¿sabes lo que vamos a hacer? A vos no se te paga para hacer preguntas Está bien Mercedes Adolfo, ¿qué te pasó? Don Ignacio Adolfo Sírvase, patroncito Gracias Rocina, no tomo más ¿Qué pasa, patroncito? ¿Acaso el mate está feo? Uy, hija, riquísimo como siempre Pero es que tengo que salir Anda, llámame a Rufino Sí, patroncito Sí, Rufino Prepárame el carro Que tengo que salir Bien Y... Rapidito, ¿eh? Yo por potencia Algún día te la haré tragar Tenemos que preparar el carro El patrón Pero, che, siempre es nosotros Así es, siempre es nosotros Hay varios protegidos acá Pero hay uno en especial Que parece ser el predilecto del patrón Cobarde Reaccioná así, mirá Si a veces me dan ganas ¡Reventalo! ¡Reventalo! Pero bien que me conocés Dale vos, dale vos Dale vos Dale, dale Dale, déjalo Cobarde Si tuvieras un poco de sangre Las venas bien que reaccionaría ¿Qué va a reaccionar? Dejalo a este mariquita ¿Qué haces, sordo? Vamos ¿Qué, Jacinto? ¿Plotaste al Revent? No, si el patrón siempre va para allá Che Funes ¿Qué me decís? Es un enemigo menos No es mi estilo Yo los mato con el fraude No con el cuchillo Andá saliendo Cogemos el calor popular Cogemos el calor popular Cogemos el calor disponible Cogemos el calor ¡Viva el doctor! ¿Qué es como lo quiere el pueblo, doctor? Bueno, Funes, por algo no he hecho obra. ¿Pero qué significa esto, Funes? No sé, don Ignacio, seguramente algún chico. Seguí pintando. ¿Qué es? ¿Cacinto? ¿Qué? ¿Habrán hecho afiches de tamaño natural? No, no creo. ¿Por qué? Mira. ¿Me tenés un cachito? ¿Para qué? Me molesta para correr. ¿Qué esperan, tercero? Dejá, Funes. Estamos en... Buenas, bendita. Don Ignacio. Don Ignacio. ¿A qué se debe el honor de su visita? Vengo a pedirte un favor. Lo que necesite, don Ignacio. Todo lo que yo tengo es para usted, si lo precisa. Pero, por favor, siéntese, hombre. Siéntese. Ahí está. Este Vasco no se olvida nunca de la gente que le ha hecho favores. Así me gusta, Vasco. Que seas agradecido. Estamos en plena campaña electoral. Y necesito gente de valor. Capaz de jugarse el todo por el todo. Ay, caramba, caramba, don Ignacio. Me parece que en esta le voy a tener que fallar, ¿eh? Qué manía, Funes. Qué manía. Y vos, Vasco, me extrañas. Recién me estabas hablando de agradecimiento y ahora me salís diciendo que no. ¿No sabe qué pasa, don Ignacio? Que solamente tengo dos peones que no creo que eso le vayan a servir. Todo sirve, Vasco. Todo sirve. Hacelo venir. Como usted quiera, don Ignacio. Pero yo no pongo las manos en el fuego por ellos. Sírvase, patroncito. Rosina. Si ve primero a don Ignacio. Y vete a decirle al Rufino y al Jercito que don Ignacio quiere hablar con ellos. Ve. Está rica la mocita. También podría llevármela. Pero don Ignacio, si ella anda noviando conmigo. ¿Y desde cuándo vos andás noviando sin pedirme permiso? ¿Qué está pasando, Funes? ¿Esto es una anarquía? No se preocupe, patrón, que ya mismo lo arreglo. Se acabó el noviazgo. ¿Cuándo la quiere por el comité? Pero... ¡Cállate, maula! Dejálo, Funes. Me da pena el muchacho. Vamos a darle tiempo a que se busque otra. Tráemela la semana que viene. ¿Y qué esperás para darle las gracias a don Ignacio? Que todo corazón... Ignacio. Don Ignacio. Jacinto. Rufino. ¿Dónde se metieron? Yo sé que están aquí. ¡Salvan! Si no salen ustedes, los voy a buscar yo. ¿Qué hacen ahí, graciosos? Vengan, que el patrón los necesita. ¿A nosotros? ¿Para qué? Ah, no sé, pero está con don Ignacio, el caudillo de la parroquia. ¿Con don Ignacio? ¿Y nos busca a nosotros? Pero sí, vengan. No, no, decíle que nos fuimos a Rosario a ver a la mamá de Rufino. Pero no puedo, ellos saben que están acá. Si ustedes no vienen, va a venir Funes, el chileno y los otros a buscarlos. ¿En serio? ¿Tenemos que ir? ¡Pero sí, apuren! ¿Quiere que vayamos a buscarlos, patrón? No, dejá a Funes. Me parece que ahí vienen. ¿Pero qué se han hecho en la casa? Nada, patrón. Así que estos son tus peones. No son gran cosa. Pero no están del todo mal. A mí me parecen conocidos, don Ignacio. ¿No nos hemos visto antes? No creo. ¿Salimos tan poco? No se preocupen. Funes desconfía de todo el mundo. ¿Qué tal son para manejar el cuchillo? Deme una tira de asado y va a ver lo que soy capaz de hacer. Y no le digo el pollo que... Les pregunto si alguna vez estuvieron en un duelo. Sí, el mes pasado murió mi abuelita a la soltera. Una santa. No perdamos más tiempo, don Ignacio. Estos dos tipos no sirven para nada. Para nada, don Ignacio. Tienes razón, Funes. Vamos. Chao, bendita. Gracias por todo. Que espere, don Ignacio. Ya que no le sirven para guapo, tal vez le sirvan para hacer la publicidad proseletista. ¿Y por qué me decís eso? ¿Qué? Rato que tienen libre. Rato que salen a la calle con dos tarros de pintura a embadurnar paredes. Con razón me parecían cara conocida. ¿Eh? No funes, déjalos. Los tipos que se animan a pintarrajear un retrato de don Ignacio Malatesta deben tener los pantalones bien puestos. Y lo van a demostrar trabajando con nosotros en el comité. Nos espero esta noche y no se les ocurra fallar. Funes puede ser muy malo con los cobardes. Vamos. Funes, ahí afuera están las nuevas. No, ahí es donde. Date ahí. Parate acá. Parate. Parate vos. 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 Siéntate. ¿Qué te pasa, piba? Vine para trabajar en el prostíbulo, no para que me manosegue cualquiera. Así que sos rebelde. Más adelante te vas a dar cuenta a quién le dijiste cualquiera. ¿Cómo te llamás? Me dicen la mendocina. Me gusta esa zona. Yo me llamo Funes y soy la mano derecha del caudillo. ¿Te vas a acordar? Sí. Y cuando lo vea el caudillo le voy a decir que se lave las manos. Las tiene muy sucias. Cuanto más arisca más me gustás. Roque. ¿Qué? Estás otra van a la casa de dos pesos. Esta bala de cinco es mercadería especial. Y le decís a la madama que me la cuide bien. Está bien. A ver, ustedes. A ver, ustedes. Todos los que sean guapos, que den un paso al frente. Vamos, Jacintos. Hay cualquier cantidad. ¡Talto! Y eso es lo que nos mandó Mendieta. Dos basuras. Parece que nos reconocieron. Y eso que venimos empilchados. Siéntese ahí. ¿Y vos, Roque? ¿A dónde van esas mujeres? Van a trabajar en la casa del caudillo. ¿Viste cómo vive el caudillo? Seis mucamas. Es un quilombo. Y claro, con tanta gente adentro. Dejálos. Ya van a aprender. Vamos a dar el pésame en el velatorio del doctor Adolfo Gustambide. Un gran valor de la política pese a estar en la oposición. Vamos. Mi pésame, doña Elvira. Gracias. Usted sabe que yo era muy amigo de Adolfo. Sí, lo sé, lo sé. Y también sé cuánto él lo quería a usted. Conocí a Mercedes. Era la novia de Adolfo. Le acompaño el sentimiento, señorita. Gracias. Yo no sé cómo usted puede soportar todo esto, doña Elvira. ¿Qué le vamos a hacer, hija? Hay que resignarse. Yo no. Yo sé perfectamente quién lo mandó a matar y no voy a parar hasta que se sepa y que lo pague. Sí, hija, no levantes la voz. La gente te escucha. No me importa nada. Que me escuchen todos. Tranquilízate, hija. María del Carmen, por favor. Acompañé a Mercedes a tomar un vaso de agua. Está muy nerviosa. Cómo no, señora. Vení, vení, Mercedes. Qué barbaridad. Pero cómo pudo haber ocurrido todo esto. Gracias, señor. Gracias. Gracias, señor. Gracias. ¿Dónde la ponemos, patrón? En cualquier rincón. No me interesa que la gente sepa que gasté 48 pesos en una corona. Lo que vale es la intención. Ponéla al lado del cajón. Sí. 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 El sombrero, cunes. Déjeselo. Le queda bárbaro. ¿Pero qué hacen? Levanten el cajón. Ayúden, por favor. Ayúden, sí. Gracias. Ya está todo bajo control. ¿Qué? Largan. ¿Qué? ¿Largan qué? Somos grandes ya. Es un velorio esto. Sí, ya sé. ¡No! Viola. ¿Vivo? Afrojá un cachito. ¿Qué? ¿Estás pisando? Afrojá un poco con la joda, che, que te están agribando todo. ¿De qué me hablas? Hola, boludo. No, no. Sin nervio, ¿eh? Sin nervio conmigo, ¿eh? Pará, te digo. No, que hay gente. No me hagas que me pongan nervioso. ¿Cuántas manos tenemos? Dos. ¿Cuántas querés que tenga? ¿Y esto? No somos nada. Pobrecito. Vamos. Vamos, Jacinto. El sombrero. El sombrero. Señora de Gustambide, hay momentos en que uno no encuentra palabras para expresar su dolor. Y este es uno de ellos. Con su hijo ha desaparecido uno de los baluartes del civismo y la democracia con que contaba nuestro país. Pero no ha caído en vano. La ciudadanía toda recordará siempre su sombría de bien y sus valores morales. ¡Viva el doctor! ¡Viva el doctor! Agradezco su palabra, doctor. Señora, mi pésame. Gracias. Es un tierno. Decile algo. Decile algo. ¿Algo para comer, señora? ¿Cómo dice? No, disculpe, pero está un poco nervioso por eso. Decile algo del hijo. ¿Qué tal su hijo, señora? ¿Sigue igual? ¿Pero qué dice, señor? Mi hijo está muerto. Por eso le digo, sigue igual. ¿Qué hace este hombre acá? ¿Todavía tiene el tupé de venir a burlarse? ¿A quién le habla? Me parece que a usted. ¿Qué? Me imagino que no se refiere a mí. ¿Y a quién, sino? ¡Al asesino de mi novio! ¿Vio? Por favor. No puedo calmarme, papá. Y menos ante este sujeto despreciable. Me parece que lo conoce de antes. Señor, no sé quién es esta señorita y no estoy dispuesto a permitir que siga insultándome. Soy un hombre de bien. ¿Es un asesino? Hija. ¿Y los verdaderos amigos de Adolfo Gustambide tendrían que echarlo en pujones de esta casa? Mercedes tiene razón. Que se vayan. Sí, hay que echarlos. Rajemos. Yo salgo primero con don Ignacio. Ustedes nos cubren las espaldas. ¿Y si salimos primero nosotros abriendo, Camino? Ustedes salen después. ¿Quién se lleva la corona? Costó 48 pesos. Vamos, Funes, ¿qué esperás? Si es necesario, usen los cuchillos. Vaya asado. ¡Se van! ¡No nos dejen escapar! ¡A ellos! ¡Vamos! No se te ocurre nada. Sí, hagamos como aquella vez lo dejasen cuando escapamos, ¿te acordás? ¿A lo del cometa Halley? Sí. ¿Preparado? A la una. A dos. ¿Listo para rajar? Sí. A las tres. ¡Uy, mire, el cometa Halley! ¡Uy, qué grande! Pero ¿de dónde habrá sacado esa muchacha que yo tuve algo que ver con la muerte del doctor Gustav Bide? Directamente me acusó de asesino. No haga caso, patrón. La gente es mala y comenta cosas. ¿Pero qué les pasó? ¿Qué va a pasar? En cuanto sacamos los cuchillos se fueron todos al mazo. Y nos quedamos haciendo un poco de tiempo para que ustedes pudieran escapar. Yo no necesito que nadie me dé tiempo. ¡Cállate, Funes! Estuvieron muy bien. Bien, tomen. Vayan a divertirse. Gracias, patrón. Un, dos, tres, seis, siete, ocho. Toma. Lástima que ya cerró. ¿Cerró el qué? El parque japonés. El caballero viene por primera vez. Sí, 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 sí. Le advierto que esta es la casa más cara de toda la ciudad. Acá todas las chicas son de cinco pesos. Sí, sí, ya lo sabía. Bueno, puede elegir la que quiera. En este momento están todas desocupadas. Me dijeron que había una chica muy bonita. La llaman La Mendocina. La Mendocina. Ah, una chica nuevita, pero muy arisca. Elija otra. No, no, no. No, no, la prefiero a ella. Me la han recomendado mucho. Acá el cliente siempre tiene razón. Mendocina, tenés un cliente. No puedo, me duele la cabeza. ¿Vio? Búsquese otra. No, está bien. Lo voy a atender. Venga conmigo. Papá. Hija mía, qué vergüenza. Cuando te vi ahí afuera vestida así, hubiera preferido estar muerto. No digas eso, papá. Pensar que estás metida en esto por culpa mía. Tendría que haber aceptado que don Ignacio ejecutara la hipoteca de nuestra bodega. O si no, suicidarme. Pero cómo pude permitir que tenga que soportar todo esto. No te preocupes, papá. Prefiero estar acá y tenerte a vos. Además, pienso que pronto podré recuperar el documento que le firmaste a ese canalla. ¿Y cómo vas a hacer? Si él me dijo que lo iba a romper recién dentro de dos años. No importa. Estando metida acá, tal vez se encuentre de alguna manera. Bueno, hijita, me voy. No esperá, papá. No salgas todavía. Tenés que parecer un cliente normal. Ah, cierto. Tomá, acá están los cinco pesos. Voy a hacer un poco de ruido. ¿Para qué será esta cola? Algo deben regalar. Deben ser las ollas populares. Vení, vamos a averiguar. Oiga, mocito, ¿para qué se esta cola? ¿Para qué va a ser? Para el prostíbulo. ¿Qué hacemos? Si esperamos que pasen todos estos, las minas van a quedar hechas pelotas. Sí, tenés razón. Además, esto de esperar es para los giles. ¿Y nosotros somos giles? No. ¿Qué somos? Piolas. ¿Y qué hacen los piolas? Se van para la casa y vuelven mañana. No. No se van a ningún lado. Tratan de pasar antes que los giles. Siempre y cuando los giles los dejen. Es que no lo pueden evitar. Para eso son giles. Seguime. Gil. Vamos, muévase. Vamos, vamos. ¿Lo escucharon? Contra la pared. Todos, todos. Vamos, sordos. Bien, movete. Vamos. A ver, vos venís para acá. ¿Qué pasa? ¿Cómo dijiste? ¿Qué pasa? Mirá. Vaya para su casa, mocoso porquería. Oíme, gordo. Fiola, sí, guacho. Conmigo no van a jugar estos giles. ¿Todos contra la pared, canejo? Sí, señor. ¡Vos no, Gil! ¡Muévase! Pero vamos, ¿no escucharon que le dijeron contra la pared? ¡Muévase! ¡Muévase! Vamos, va acá vos. Pero, ¿qué pasa? Mirálo. Otro rano. Demóstrale quién sos. Uy, llame a las espaldas. Oiga, ¿qué hace con mi abuelo? Vamos atrás, moviéndose. Vamos. Perdón, señores, ¿para qué es esta cola tan extensa? No, pibe, para vos no es. ¿Pero por qué, señor? Porque no es. Está más pelanda. No, vamos. ¡Atrás! Vamos, no escucharon. Viendose. Vamos, muchachos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Buenas noches. Buenas noches, agente. Me parece que ayer al final de la cola vi a dos tipos con cara de sospechoso. ¿Por qué no se va a echar un vistazo? Sí, claro. Si ustedes me cuidan la puerta. Bueno, ya que hiciste. ¿Y ahora qué hacemos? Entramos. ¿Y por qué entramos? Porque somos dos pionas. ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué pasa? El chafa ese llevó la llave. ¿Y qué hacen los piolas? La cola igual que los giles. ¿Cuántos giles somos? Mira, muchos. Muchos. Bueno, ya falta poco. ¿Qué es vivo? Hace tres horas que estamos haciendo colas. Gil. Ya estoy primero. ¿Tenés muchas ganas? ¿Qué te parece? ¿Cuánto hace que no...? ¿Qué día es hoy? Martes. Catorce años. Yo no sé cómo pudiste aguantar catorce años. ¿Y vos cuánto hace? Nueve años. Fue un miércoles. ¿Puedo descansar un poco? Estás loca con toda la gente que hay. Vení, rico. Aguantate todo lo que puedas. A mí me lo decís. ¿Qué te crees? Que soy Gil. ¿Qué pasó? Aguanté todo lo que pude. Vení a poner un cigarro. Pase usted el que sigue. Sí. Déme los dos pesos y vaya a esa pieza. Sí, los dos pesos. ¿Dónde están los dos pesos? Me robaron los dos pesos. Me los robaron de la cola. Mala suerte. Váyase y vuelvo otro día. ¿Otro día? Si se le va a llover. Además hace tres horas que estoy esperando. ¿Qué digo tres horas? Nueve años y tres horas. Pero yo creí que es un bolón quiseño. Es una cueva de ladrones. Oiga, cállese la boca. No hagas escándalos. Si no tiene la plata, no lo puedo dejar entrar. Si no, tengo que pagar yo por usted. A ver. Y acá tengo una moneda. No puede ser nada por 50 centavos. Bueno, para que no diga que esta no es una casa seria. ¿Lulú? Ven, te espera un cliente. ¿Se llama Lulú? Sí. ¿Lulú? ¿Cómo es? Y un poco rellenita. Me gusta la rellenita, me gusta. Mejor para usted. Bueno, siéntese y espera de ahí un momento, ¿eh? Sí. ¿Qué? ¿Usted es Lulú? ¿Lulú? Francis. ¿Francis? Del propio Paris. Ah, qué bien. ¿Cómo te pareces a un gran amor que yo tuve? ¿Sí? Sí. Era pintor. ¿Qué pintor? No, no me preguntes. ¿Y vos a qué te dedicás? Soy guapo. ¿Guapo? Lindo, claro que sí. Qué lindo culo. No, guapo, malevo. Le pego a la gente, la aprieto. Me gusta, me gusta eso. Bueno, pues estoy por largar, ¿vio? No, no. Por dejar. No, no largues. No tiene jubilación, no hay beneficios sociales. No. El guapo no es muy bien mirado. No, pero no importa. A vos te quedas linda. ¿A cuánto guapo le habrá dicho lo mismo? No, a ninguno. A vos, ¿querés que te diga la verdad? Sí. ¿Está la madama por ahí? No, se fue. Va, cuando se oyó usted se fueron todos. ¿Ves? ¿Ves qué mala suerte que tengo? ¿Por qué? Yo te digo que hay que nacer, te tienen que tocar con la barrita. ¿Y a usted no la tocaron? No, no me tocaron. ¿Querés que te diga la verdad? Sí. Hace tres años que no tengo un cliente. ¿Tres años? Tres años. Qué malaria. Por eso yo quisiera, porque son mi tipo. Me gustaría que nos fuéramos los dos a París. ¿A dónde? A París. 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 Oh, París. ¡Pelo París! Y, ¿están contentos de trabajar para don Ignacio? Y sí, la verdad que lo pasamos bien. Sí. Y esperen que le agarren confianza. ¿Sí, ustedes no toman? Sí, sí, claro. Pero, che, parecen maricas. Esto se toma así, de un trago. Bueno, ahora vamos a tomar los tres. Por don Ignacio, che. Salud, salud. ¿Qué haces, chileno? Hola, febita, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cuántas quitas me trajiste hoy? 121,50 centavos. ¿Cómo? Yo te dije que a todo el mundo le tenés que cobrar cinco, ¿no? ¿Qué te pago un peso cincuenta? El último, me engañó, chileno. No tenía plata. ¿Qué te engañó? Mira, anda a laburar, querida. Mira que todavía hay movimiento. ¿No me puedo quedar a comer un sándwich? Tengo hambre. No, que Sanders te va a comer morfada después, querida. Ya sana. ¿Qué me dices? ¿Quién es esa mina? Yolanda. Disculpe que no se la haya presentado. ¿Y por qué te dio todo eso? Sí, ¿por qué va a ser, querido? Porque labura para mí, me da toda la grita a mí, y yo la mantengo, ¿viste? ¿Y por qué no se mantiene esa sola? ¿Pero qué clase de giles son? ¿Cómo se va a mantener sola? ¿Quién la va a proteger? ¿Qué le va a brindar todas las garantías que le doy yo? ¿Ustedes no tienen ninguna mujer que trabaje para ustedes? Sí, mamá. ¿Cómo mamá? Mamá que trabaja todo el día, que la ropa, que hace los mandados, que el cuchillo... ¿Qué clase de guapos son ustedes, querido? Cualquier guapo que se precie de tal, tiene de a dos, de a cuatro, de a cinco. Yo tengo cinco. Funes tiene ocho. ¿Ocho? Sí, don Ignacio nos permite. Es bueno, don Ignacio. Sí, y a propósito, don Ignacio. Tengo un encargo de él, lo veo, ¿eh? Salve. Saludos a don Ignacio. Esto no puede seguir así. Tenemos que conseguir unos dos minas. Pensá, pensá, algo tenemos que hacer. Señor, hace dos días que no como, y no tengo dinero. ¿No me podría dar un sándwich? Si no tenés dinero, conseguilo. Yo no mantengo vagos. Pero yo no soy una vaga, no puedo trabajar. ¡Vamos, vamos! ¡Fuera! No, no llores, nena, no llores. Nosotros te vamos a ayudar. ¿No es cierto, Jacinto? Sí. Y vas a comer todos los días. Y nosotros también. ¿En serio? ¿Y qué tengo que hacer? Nada. Es tan fácil. Vení conmigo a la calle, que yo te voy a explicar. Explícale bien. Sí, con todos los chiches. Vas a ver qué lindo es. Él es muy bueno. José, los cafés. Qué raro que no vuelva. ¿Le habrá pasado algo? No sé. Mirá. Ahí viene. Volviste. Vení, sentate. ¿Viste qué fácil que era? Sos muy bueno vos. Patrón. Silbaló un café con leche y un sándwich a la piba que pagamos nosotros. ¿Y cuánto hizo? Por ser el primer día, bastante bien. Diez con veinte. ¿Y quién le dio veinte, Guita? Todos. ¿Qué pasa? Tu señor pregunta por vos. Hay varias chicas libres. Tiene para elegir. Sí, pero el señor te quiere a vos. Me imagino que no será usted el que me busca, ¿no? Así es, mozita. Soy yo. Entonces la madama se equivocó. Porque me dijo que el que me quería era un señor. Vení para acá. Suélteme que me lastima. Esto no es nada. Vas a pagar caro tu insulto. No le haga caso, Funes. No se haga mala sangre. Elija otra. No, señora. Va a tener que ser con ella. Le guste o no le guste. Está bien. Parece que no sabe aceptar una broma. Venga. Pase. Así me gusta. Veo que te vas dando cuenta quién soy. Vení para acá. Dame un beso. No tanto apuro. Hagamos las cosas como es debido. Primero la higiene. Conmigo no es necesario todo eso. ¿Por qué no? A mí me dijeron que es obligatorio. No le pongas tanto permanganato. Cuanto más le ponga es mejor. Y el pobre Funes estuvo a punto de perder la vista. Va a tener que pasarse unos días en cama. ¿Y qué quiere que hagamos nosotros, mi Ignacio? Y está clarito. No podemos dejar pasar por alto una cosa así. Casi. Si no, se nos van a agrandar todas las mujeres. Tienen que darle su merecido a esa tal mendocina. ¿Quién, nosotros? Sí. Ustedes. Háganle lo que quieran. Pero no le desfiguren el rostro. Odio la violencia. Si en estos casos, lo más recomendable son las toallas mojadas. ¿Querés que los acompañe, don Ignacio? Está bien. Pero dejá que el trabajo lo hagan ellos. Se tienen que ir fogueando. ¡Paren la música! ¡Paren la música, carajo! A ver, vos. Andate. Andate, carajo. Andate, que son guapos. Andate, carajo. La bajamos, sordos, ¿no? ¿Oíste? Vamos. ¿Qué pasa, chileno? Nada, nada, mamá. No pasa nada. Esa que está allá. Esa es la mendocina. ¿Qué pasa conmigo? Callate vos, que las preguntas aquí las hacemos nosotros. Muchachos, llévensela al cuarto. Niñas, a las piezas. No. Quiero que se queden y lo escuchen todos. ¿Y ustedes, qué esperan? Ah, sí. Señorita, hágala fácil. ¿Qué le cuesta? Está bien. Vamos. ¿Vio que por las buenas se consiga cualquier cosa? ¿Qué van a hacer? Le tenemos que pegar. No crea que nos gusta, pero... ¿Qué se le va a hacer? Son órdenes de arriba. Sí. ¿Tiene toalla? Sí, ahí. Gracias. Mojala bien, querido. ¿Tiene agua? Sí, en esa jarra. Gracias. Empecemos. Nos recomendaron que no le lastimemos la cara. ¿Dónde prefiere que le peguemos? ¿En la espalda o en el pecho? Elija. Me da lo mismo. También nos dijeron que le rompamos la ropa. ¿O prefiere abrírsela usted? No, es la única ropa que tengo para el trabajo. Mejor la abro yo. Háganlo rápido, así terminamos esto de una vez. No vas a venir conmigo. No, 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 si él siempre viene conmigo. No, no, no. No, bueno, basta, mirá que hay macho para las dos. No se peleen. Che, madame. Sí. ¿Qué pasa que no escucho nada? Ah, no sé, la estarán preparando. A lo mejor son dos sádicos. No sé, pero esto me está pareciendo muy, muy dudoso. ¿Rofilo? ¡Casinto! ¿Qué pasa? Muchachos, muchachos, por favor. Está bien, ya estoy mejor. Ay, pero, por favor, ¿qué pasó? No, no, no sé. Contésten, che. ¿Qué están haciendo? No sé, me abrí la bata y ustedes se desmayaron. Debe haber sido un bajón de presión. Pero el que quedó afuera está golpeando la puerta. Tienen que contestarle. Uy, el chileno. Tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Qué tanto apuro? Cada cual tiene su sistema, ¿no? Espera un momento y vas a escuchar la paliza más grande de tu vida. ¡Ya! Yo te dije, chileno. Son dos sádicos. ¡Toma los guachos! ¡Ah! ¡Me mata! ¡Ahí tenés! ¡Te vamos a poner! ¡Está bien! ¡Ay, por favor! ¡Ahí tenés! ¡Ah! ¡Animales! ¡Ah! ¡Bestias! ¡Porfunes! ¡Te voy a dar permanganato! ¡Ah! ¡Ay, tenés! ¡Aguantátela! ¡Ah! ¡Pará, que me duele la cabeza! ¡Aguantá! ¡Ah! ¡Ay, cabrón! ¡Aguantá! Me duelen los brazos todavía. Mirá que yo le pegaba a mujeres, ¿no? Pero como esta. ¡Ay! Se nos fue la mano. Así es. Estuvieron muy bien, muchachos. Le voy a contar a don Ignacio lo bien que lo hicieron. Ah, ¿cómo lo hace? Gracias, chileno. Y ya sabés, cuando necesites dos verdugos, avísanos. ¡Salud! Pero, querido, así va a alcoholizar el chaleco, hombre. Bueno, los dejo, me espera. Rocina y... Pero no tiene que saberlo nadie esto, ¿eh? Chao. Chao. Pero, che, Jacinto, parece mentira que no aprendas a tomar. Mirame a mí. Y fíjate lo fácil que es. El brazo a 90 grados, la boca entreabierta y la mirada firme. ¡Ah! ¡Pero qué haces, imbécil! Perdón. Discúlpeme. Estoy sin querer. Ahí no me mojó. Perdón. Ahí tampoco. Bueno, déjelo, déjelo, está bien. Discúlpeme. No, 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 para nada, no, gracias. Déjeme la botella. Gracias, ¿eh? Perdón. ¿Alguno de ustedes tiene fuego? Yo tengo. Tenías. Perdón, perdón, perdón. ¿Me permite? Sí. Gracias. Gracias. Quédeselos. Detesto tomar sola. ¿No quieren tomar una copa conmigo? Sírvase. Muchas gracias. Ahí está. ¿Está bien? Sí, muy bien. Perdone. Sí. Me voy a presentar. Mi nombre es Jacinto. Mucho gusto. Mi compañero y amigo Rufino. Mucho gusto. Que lamentablemente se tiene que ir. ¿A dónde? ¿Cómo a dónde? ¿No te acordás que tenés una cita? ¿Con quién? ¿Cómo con quién? Con la chica que trabaja para vos. La putita. ¿No me diga que usted tiene una chica que trabaja para usted? Sí. Es una secretaria bilingüe. Dígase una cosa. ¿Y usted qué anda haciendo sola por acá? No es un lugar para una mujer. Bueno, como ustedes me cayeron tan bien, les voy a decir la verdad. Yo me peleé con mi novia y me fui de mi casa. No tengo ningún lugar a dónde ir. Es más, yo les quería preguntar si ustedes no saben dónde puedo pasar la noche. ¿Qué es esto? Es un lugar para chicas que se pelean con los novios. Acá lo va a pasar muy bien. ¡Madame! Hola, muchachos. Aquí le traigo a una chica que se peleó con el novio. Se va a quedar algunos días. ¿Por qué le dijo madame? Es francesa. Oui. La muchaché necesité una piecée. Oui, mi chico. Y la comité para el lechoné y el flacé. Para duplé. Oui. Niñas, al salón. Ay, pero ¿por qué están todas vestidas así? Bueno, porque vienen de hacer gimnasia. Ah, ajá. Estas son todas mis niñas. ¿Vio cómo las quiere? Habla de ellas como si fueran sus hijas. Es buenísima la rufiana. ¿Cómo? Digo la madama. El problema es que no tengo ninguna habitación vacía. ¿Dónde la pongo? Por ahora hay que comparte la pieza conmigo. Ay, muchas gracias. Yo soy Ivonne. Y yo la mendocina. Hola. ¿Qué tal? Bien. Estoy segura que nos vamos a llevar muy bien. Seguro. Esto es una gran familia. Ya van a ver cómo se divierte cuando lleguen los tíos de las chicas. Va a haber elecciones en la parroquia de un compadre mío. Parece que la cosa viene muy brava. Me pidió que le mande gente para ayudar en los comicios. Van a ir ustedes dos. ¿Y qué tenemos que hacer, doctor? No se preocupen. Él les va a indicar todo. Tal vez haya que cambiar alguna urna o ayuntar a alguien. Nada más trabajo de rutina. Pero eso es fraude. No diga esa palabra maldita en este templo de la democracia. Doctor Arce. Sí. Acaba de llegar el doctor Ramón Larré. Pero hágalo pasar, hombre. Es la figura más importante de nuestro partido. Sí, señor. Pero, por favor. Adelante, doctor Ramón Larré. Mi querido doctor. Es para mí un alto honor tenerlo a usted en mi parroquia. Como presidente del partido vertical es mi obligación hacerme presente en todos los comicios en los cuales participa el partido. ¿Cómo andan las cosas por el pueblo? Bueno, el caudillo conversador le ha pedido ayuda a don Ignacio Malatesta. Y le mandó dos guapos. Me vuelo complicaciones. No se preocupe, doctor. Por más guapos que nos manden no se saldrán con la suya. Con la suya no, con la de ellos se entiende. Disculpe, caballero. Se nos hizo un poco tarde. Me imagino preparando el fraude. No importa. Ganaremos lo mismo. ¿Quiénes son estos dos individuos? Son los fiscales del partido conversador, comisario. Está bien. Agente, hágalo pasar. Un momento. Antes vamos a revisar el cuarto oscuro. No vaya a ser que estos caballeros se hayan mandado a alguna picardía. No les permito. Disculpe, doctor. Los señores tienen derecho. Basta, hasta el cuarto. ¡Fraude! El cuarto oscuro está iluminado. Pero no seas bruto. ¿No ves que tiene que ser así? Si no, los votantes no ven la boleta, hombre. Está bien. Con esta vez se lo vamos a dejar pasar. Está bueno. Está todo en orden. Haga pasar, comisario. ¿Qué pasa, señor? Buenos días. Buenos días. Vaya, vaya, petiso. ¡Vaya! ¡Vaya! Oiga, la piensan leer toda. Oiga, la piensan leer toda. Semblar. Sí. En el cuarto oscuro no hay ni una boleta de partido vertical. ¡Enano alcahuete! ¡Agué, no! ¡Agué, no! ¡Agué, no! ¡Agué, no! ¡Agué, no! Oiga, oiga. Soy la autoridad, señor. Perdón. Perdón. Voy a investigar la denuncia. Tienes razón. No hay ninguna boleta. ¿Quién habrá sido? Esta es una maniobra para ensuciarnos, señor. Mire, por esta vez lo voy a dejar pasar. Señor fiscal, vaya a colocar boleta. Ustedes no tienen vergüenza. ¿Qué? ¡Ah! Ivón, ¿qué te pasa? No sabés lo que me pasó. Yo estaba tranquilamente en mi pie. Se entró un tipo y se empezó a desvestir adelante mío. Esto no es una pensión seria. ¿Qué pensión, querida? Esto es una casa de citas. ¿Y eso qué significa? Dale, piba, no te hagas la inocente conmigo. Te juro por Dios que no lo sé, decímelo. Que acá vienen los tipos, pagan cinco pesos y se meten en cualquier pieza. Pero eso es un horror. Me quiero ir de acá ahora mismo. ¿Y a dónde vas a ir? Una vez que entras en una de estas casas, no podés salir. Ya estás fichada. Además, te pueden perseguir y hacerte la vida imposible. Dios mío, ¿y ahora qué hago? Hacé como yo. Cada vez que un tipo me quiere a mí, digo que me duele la cabeza. Ay, pero entonces vos tampoco sos de esas. Avisá, nena. Yo estoy acá por un problema. Y yo también. Me parece que en vos puedo confiar. Resulta que... Sírvase. Un momento. Me parece que este hombre ya votó. No, no, le habrá parecido a usted. Seguro que se confundió con otro. Porque hay mucha gente que tiene la misma cara, ¿no? La cara que tiene la... Digo, el señor este. No, señor. Ahora estoy seguro. Era él. Mire qué cabeza dura usted. Bueno, miro, te discute. Yo me voy. Tengo algo que hacer. Usted no se va a nada. ¿Es cierto que votó antes? Sí. Cuatro veces. Qué ejemplo, ¿eh? Es un fanático del civismo. Usted se calla la boca. ¿Y por qué hiciste eso? Bueno, me agarraron afuera. Me dieron cuatro livetas de arrolamiento y diez pesos. Y me dijeron que viniera a votar. Esto es increíble. Es el fraude más escandaloso que he visto en mi vida. Realmente hay gente que no reparen nada. Rápido, que pase el próximo votante. No, señor. Primero hay que aclarar esto. Habla, Maula. Ahora vas a decir quiénes te dieron las libretas y la plata. Si no, esta noche vas a dormir al calabozo. Está bien, comisario. Los que me dieron las libretas de arrolamiento fueron... Fueron. Está muerto. Seguramente un infarto. ¿Y el agujero? Y un infarto con orificio de salida. ¿Y el ruido? Y reventó la horta. Esto es un atentado a la democracia. Justo cuando los iba a denunciar los matan. ¡Cobardes! Comisario, hay que hacer algo. Tiene razón el doctor. Hagamos un minuto de silencio. Ustedes son dos asesinos. Cuidado con lo que dice. Lo digo y lo sostengo. Que usted y este lechón son dos asesinos. ¿A que no repite lo último? Sí, señor. Usted y este lechón. ¿Lo del lechón es por mí? Y me tenía podrido. Y por eso estoy acá. Yo pienso que estamos en una situación parecida, ¿eh? Tenemos que ayudarnos mutuamente. Sí, me parece bien. ¿Y qué podemos hacer? ¿Vos conocés la casa mejor que yo? Yo pienso que los únicos que nos pueden ayudar son esos tipos que te trajeron a vos. ¿Te parece? Es que no son malos, son idiotas. Los podemos usar para llegar hasta don Ignacio. Ah, esa es una buena idea. Pero tenemos que hablar con ellos fuera de acá, ¿eh? Ya sé que... La madame dijo que mañana cierre la casa por desinfección. ¿Les podemos decir que nos lleven a bailar? ¡Sí! Ya llegaron, patrón. Hacelos pasar. Bien. ¿Qué hice, jefe? Dios que no le fallamos. Su compadre ganó por muerte. Se puede saber qué hicieron. Y cambiamos las urnas por una que preparamos nosotros. Estuvimos bien, ¿no? Sí. Gracias. ¡Bárbaros! Miren. Partido Conversador, 4.526 votos. Partido Vertical, cero votos. O sea que hasta el candidato de ellos votó por nosotros. ¡Imbéciles! Impugnaron los comicios. ¡Por fraude! No diga esa maldita palabra en este templo de la democracia. ¡Fuera! Muchachos, trajeron este mensaje para ustedes. ¿De quién es? No sé, lo trajeron de la casa de 5 pesos. ¿Qué dice? Es de la Mendocina y Ribón. Quieren que la llevemos a bailar esta noche. ¿No habrá bronca con nosotros si salimos con ella? Estás loco. Esto no lo podemos perder. Esta noche matamos en la bidonga. ¡Ah, ay, ay! ¡Ah! ¡Gracias! Buenas noches. ¿Qué van a tomar los señores? Para mí un pernó bien frappé. Yo lo quiero bien frío. ¿Y las damas? Vienen más tarde. Pero las damas somos nosotras imbéciles. Acierto. ¿Qué toman? No sé. Mendocina, ¿qué te parece? Traiga dos anises. Muy bien. Con su permiso. No perdamos tiempo y vamos a bailar. Ay, sí. Vamos, vamos. Vamos. Ven, hija. Un minuto. Vamos. No perdamos tiempo y vamos a bailar. ¡Gracias! 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 Mira la pista, Luis Osvaldo. ¿Te parece que un par de mujeres así pueden estar bailando con ese par de payasos estando nosotros aquí? Tenés razón, Nicolás. No hay ningún derecho. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Vamos? ¿Me permite este baile? ¿Me permite este baile? ¿Cómo no? Con ustedes no, hombre. Queremos bailar con ellas. ¿Y quién dijo que nosotras queremos bailar con ustedes? Van a bailar, quieran o no. ¡Suélteme! Que a mí no me manosea cualquiera, ¿eh? Claro que no. Por lo menos hay que ponerse con cinco pesos. Pero mirá estas dos cabareteras, haciéndose las niñas bien. ¡Ah! ¿Pero ustedes hasta cuándo van a permitir que estas dos cajetillas de cuarta nos sigan insultando? ¿Pero no se da cuenta que pierden tiempo? Si están con dos cobardes. ¡Sí! ¡Son dos cobardes! ¡Cobardes! Es la tercera vez que nos llaman cobarde. Yo hasta la sexta aguanto. ¡Más no! Si queremos a esas dos mujeres, nos vamos a tener que jugar. ¡Nadie llama cobarde a un hombre de Don Ignacio! ¡Bravo! ¡Así se habla! ¡Esos son guapos! ¿Oíste? Son hombres de Don Ignacio. Deben ser dos pistoleros. Mala suerte. Ya estamos jugados. ¡Vamos a batirnos! ¡Mirá lo que conseguiste! ¡Mirá! No llores como mujer, lo que no supiste defender como hombre. Está bien. Bueno. Nos ponemos de espalda. Caminamos seis pasos y disparamos. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿De acuerdo a lo que dijo este señor? Vamos, finito. ¡Pobrecito! ¡Le vamos a dar el besito de la buena suerte! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Señores! ¿No podían esperar diez minutos que vamos con las chicas al fondo y después nos batimos? ¡No! ¡Tiene que ser ahora! ¡Es un ratito! ¡No! Amargado. Esperen, chicas. Vamos, Jacinto. Cuento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Salud. 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 ¿Otra copita? No, no, no. Pienso que ya es muy tarde. Tendríamos que volver a la casa. No sea malita. No sea malita. Es muy temprano todavía. No se olviden que estamos en el bosque de Palermo y que podríamos jugar a Caperucita y el Lobo. O si no, tirándole el pastito a juntar tréboles de cuatro hojas. Está tan lindo el pastito. No. No, pero me parece que lo que ustedes quieren es otra cosa. ¡Qué viva! Se dio cuenta la viva de Amélica. ¡Claro que queremos otra cosa! ¡No! 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 ¡Eso no! Todavía no hicieron mérito suficiente. ¿Pero qué mérito? Cualquiera que pague cinco mangos se acuesta con ustedes. Nosotros nos jugamos la vida, nos batimos a duelo y nos vienen con este asunto del mérito, chica. No hay derecho, ¿eh? Pero no. Lo que pasa es que es otra cosa. En la casa no es por amor. Entonces... están enamoradas de nosotros. Sí. Sí, pero para comprobar que ustedes también nos quieren, nos tienen que conseguir dos cosas. ¿Qué dos cosas? ¡Mil! ¡Dos mil! ¡Tres mil! Bueno, bueno, por empezar, conseguir un documento firmado por el doctor... Miguel Landó. Miguel Landó, que tiene Ignacio Malatesta guardado en la caja fuerte de su casa. Sí. Y... además averiguar quién mató al doctor Adolfo Gustambil. Eso. ¿Pero para qué quieren esas dos cosas? A ustedes no les importa. Es un secreto. Está bien, pero nos prometen que si conseguimos esas dos cosas, después... ¿Sí? ¿Después? ¿Cualquier cosa? Sí. Me alegro mucho que ya estés bien Funes. Muchas gracias, don Ignacio. La verdad que usted se portó muy bien conmigo todo el tiempo que estuve en el hospital. y esas cosas no se olvidan. No, no hablemos de eso, muchachos. Solamente cumplo con la obligación de ayudar a los que se jugaron por mí. ¡Adelante! ¿Permiso? Buenas tardes, don Ignacio. ¿Cómo le va, don Funes? ¡Eh! ¡Buki! 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 Aquí lo ven. Otra vez en la lucha. ¿Y ustedes? Sí. Ayudando en lo que podemos. Lo importante es que haya trabajo. Así me gusta. Ustedes tienen que tener siempre presente que al final triunfará la justicia y la democracia. No importa, don Ignacio. Nosotros igual, firme con usted. ¿Pero qué dice, hombre? Vos, a ver. ¿Qué los ha traído por acá? ¿Sabes qué pasa, don Ignacio? Anduvimos por la casa de cinco pesos y dos de las chicas, las más lindas, nos dijeron que le gustaría cenar una noche de estas en su casa. Son fanáticas susas. ¿Y quiénes son esas dos niñas? Ivonet y la Mendocina. Ivón. Ivón. ¿Está bien? Díganle que sí. Llévenlas esta noche a casa. Hasta luego, don Ignacio. Hasta luego. Esperen acá. Voy a avisar al señor Ignacio que ustedes han llegado. Qué mal viven los pobres, ¿eh? Y claro, le cuesta poco ganar la plata. En cambio, lo que trabajamos somos nosotras. Callate la boca, nena. ¿Qué sos? ¿Anarquista? No hagas líos. Ojo, ¿eh? Ya saben lo que tienen que hacer ustedes. Los papeles están en el escritorio. Sí, no se preocupen. Caramba, caramba. Veo que los muchachos no me han mentido. Son realmente hermosas. Estoy seguro que vamos a pasar una noche muy feliz. Ay, estábamos tan ansiosas por conocerlos. Bueno, gracias a los muchachos se dieron el gusto. Vayamos pasando al salón. Sí. Vamos, Rufi. No, ustedes no. Vayan a la cocina. Coman lo que quieran. Yo les voy a avisar para cuando tengan que llevar de regreso a las muchachas a la casa. ¿Vamos? Sí, vamos. Adelante, adelante, chicas. ¿Quién es ese señor? ¡Ah, caramba! Olvidé decirles que había invitado a un amigo para pasar la velada con nosotros. Buenas noches. ¿Se conocen? Mi gran amigo Funes. Hombre de confianza. Con la señorita ya nos conocemos. Con la otra no tengo el gusto. Ah, me llamo Ibón. Encantado. Espero que sea más amistosa que su amiga. Está bien, Funes, está bien. Sirvamos algo de tomar a las chicas. Bueno. Muñecas. Gracias. ¡Vámonos de acá! Todo lo que va a ser peor. Mejor que... Vení. Sentate en un sillón. Estoy de la simpática. No sabemos nada. Vení. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde estará la caja fuerte? Seguramente que está detrás de algún cuadro. Pero no sea sitio atrás o solamente pasan las películas. Mirá si va a estar detrás de un cuadro. Solamente a vos se te ocurre. Esa es el tipo que te conté que casi lo dejó ciego. Dios mío, qué mala suerte. Espero que sos dos imbéciles y no tardé mucho. Esto no me gusta nada. A mí menos. Sonríe que ahí viene. ¿Qué tal? ¿Estaban secreteando? No, para nada. Estábamos comentando lo divina que es su casa. Se ve que usted tiene tan buen gusto. Gracias. De nada. Tome. No, gracias. El licor me cae mal al estómago. No, peor que el permanganato en los ojos. Qué gracioso. No insistas, Funes. Si las chicas no quieren tomar, que no tomen. No, no queremos nada. Muchas gracias. No queremos nada. ¿Qué quiere el señor acá? Un sacacorcho. Mejor dancemos. Mientras yo trato de abrir la caja fuerte, vos revisá los cajones. A ver si encontrás algo. Sí. Pero vamos a hacerlo en silencio. Pero no podés estar sin hacer ruido. ¿Ustedes no oyeron ruido? No. No, de verdad. Yo no escuché nada. ¿Vos escuchaste algo? No, yo tampoco. No, para nada. No jodas, Funes. Qué ruido ni ruido. ¿Qué pasa ahora que te desagarrotos a los dos juntas? Es casualidad, ¿no? Asamblá, asamblá. Callate, Focca, no haga ruido. Se me escapó, ché. Bueno, cuídate. No se loco. Dame un revólver. No traje revólver. Dame dinamita. Esta caja conmigo no va a jugar. Pero no podés trabajar un poco en silencio. Pero es que estoy muy nervioso. No, esta vez es cierto. Algo pasa. No, no. ¡Qué no! Qué fun es este. Permiso, chicas. Sí. ¡Carrado, Mendocina! Espérate. 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 No se abre. Dame algo pesado. Dame algo para... No puede ser que no... Hacete a un lado. ¿Se abrió? No, no hay caso. No se abre. Es que con esta oscuridad no puedo trabajar. Prende la luz. No van a ver. No importa, hay que arriesgarse. Prende la luz. No van a ver. Prende la luz. Gracias. De nada. Tenías razón, Funes. Y mira vos quiénes son los traidores. Justamente estos dos idiotas. Ya le dije el primer día que los vi que no me gustaban. ¿Se puede saber qué estaban buscando en la caja fuerte? ¿Caja fuerte? No te dije que no era la lladera. Hablen. Don Ignacio les preguntó qué estaban buscando en la caja fuerte. No te preocupes, Funes. Ya van a hablar cuando vean lo que le vas a hacer a las socias. Vamos al salón. Perdón, señor. ¿Pero por qué se metieron si casi lo teníamos dominado? ¿Encontraron algo? Nada. No pudimos abrir la caja fuerte ni los cajones. Dios mío, qué inútiles. No sirven para nada. Encima que les salvamos la vida, ¿nos vituperan? Por favor. Apúrense que se pueden despertar. Vamos. Si no nos podemos buscar nosotras. Va a ser muy difícil volver a entrar a esta casa. No estoy segura que la servidumbre debe haber escuchado los ruidos. Vamos, vamos. Sí, vamos, vamos. Vamos. Pero qué barbaridad. Lo que usted me cuenta es increíble, Mercedes. Pero es tal cual, doctor. Son unos monstruos. ¿Está dispuesto a protegernos? Es lo menos que puedo hacer por la novia de mi querido amigo Adolfo Gustambide. Y esa otra chica también merece protección. Sí. Lo que ha tenido que hacer por su padre es terrible. Sí, es verdad. Y no se olvide de los muchachos. Ellos se jugaron por nosotras. Y aunque hayan sido hombres de don Ignacio, merecen perdón. Por supuesto, mija. El partido vertical tiene los brazos abiertos para recibir en su seno a todos los hombres de bien que decidan cambiar de idea. Sí, doctor. Sí, doctor. Haga pasar a sus amigos. Sí, gracias, doctor. Chicos, vengan, pasen. Buenas. Hola. No, no puede ser. Justo ellos. ¿Pero cómo ustedes se conocen? Sí, al doctor ya lo conocíamos. ¿Cómo le va? Hola. ¿Pero cómo me trae esta gente? Estos tipos son responsables del fraude más escandaloso que se ha visto nunca en la provincia. Modestamente. Pero, Mercedes. ¿Cómo Mercedes? Es de Simón. Bueno, esa es una historia que ya les voy a contar más adelante, ¿eh? Ahora, lo importante es que el doctor Larré acepte protegerlos a ustedes también. Si no es así, nosotras tendremos que irnos. No me pida eso, Mercedes. Sí, doctor. Es así, doctor. O los cuatro, o ninguno. Así es. Uno para todos, y todos para uno. Como las carabelas de Colón. No sea bruto. Como las pirámides. Eso. Como las pirámides de Colón. Está bien. Está bien. Todo sea por la memoria de Gustambide. Lo felicito, doctor. Ha sido una comida maravillosa. Usted lo merece, doctor Larré. Después de los postres, vamos a hacer su presentación para la candidatura a gobernador de la provincia. La verdad, tordo, que acá se come mejor que en el otro partido. Tienes razón, ¿eh? Pero, ¿qué hace? La estoy cantando. No vaya a ser que los hombres de don Ignacio la hayan envenenado. Por favor. No, por favor, no. Uno nunca sabe. Buenas noches, señores. Hablando de Roma. ¿Qué de Roma? Hablando de Fones. Ustedes no son bienvenidos a este lugar. Retírense inmediatamente. Pero, ¿qué manera de recibir invitados es esa, doctor Larré? Esto está muy triste. Empecemos con los fuegos artificiales. ¡Vamos! 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 ¡está van! ¡Vamos! No. ¡Bravo! Pobre, te juro. No lo puedo soportar, sino como una cosa acá. Sí, qué fatal. Pobre el sufrimiento. Fíjate la sangre. Qué horror. El ventana. ¿No para mucho? Sí, qué pobre. ¿Qué pasa? ¿Te parece que sufrirá? Me parece, se santó. Bueno, bueno, bueno. Yo por los comicios, además. Doctor Larré, con este herido necesita por lo menos dos meses de reposo sin salir de la cama. No puede ser, doctor. Estamos en vísperas de los comicios. Lo siento, doctor, pero no hay solución. Dos meses de reposo absoluto. Mañana pasaré a cambiarle el vendaje. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Dónde, doctor? Buenas noches, doctor. ¿Dónde, doctor? Por favor, che. ¿Se dan cuenta? Es una situación apremiante. Al haber fallecido el doctor Gustambide y estar yo postrado en el lecho, el partido carece de una figura de prestigio para luchar contra don Ignacio por la gobernación de la provincia. No hay más remedio que inventar un nuevo candidato. Por fin ha llegado el momento tan esperado por todos los verticales. ¡Hablarán desde estas tribunas los candidatos a gobernador y vicegobernador por el partido! ¡Bien! 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 Ni una pizca de pensamiento de verdad tan lejos que hemos venido. Se necesitarán por qué. Pero de ninguna manera, señor, a mí no me van a interés ni nadie. Pero sé que está con nosotros tantas veces cuando... Pero acá que no me dejan decir el doctor ni siquiera el reliquiolario, estábemos dispuestos, en una manera de tratados, para el bien de la provincia. Y ahora, lo esperado, la palabra de nuestro candidato a gobernador. Ciudadanos, ciudadanas, ciudadanitos, tenemos que terminar con las escuelas. Terminemos con las aulas, con comprar guardapodas y libros. Hay que modernizar las cárceles. Que tengan lucha, calefacción, que entren las chicas. Abajo las escuelas, identifiquemos las cárceles. Es eso. Pero doctor, usted está loco. ¿Cómo va a tirar abajo las escuelas para levantar a las cárceles? A la escuela no vamos a ir. Ahora a la cárcel vamos de esa viola. Y acordate, poné más de las nuestras que la de ellos. ¿Pero qué soy, Gil? Sí. ¿Pero cómo te atreves a hablar de así el futuro gobernador de la provincia? En cuanto asumo, te rajo. En mi gobierno quiero respeto y seriedad. Hola, chicos. Hola, chico. Por favor. ¿Qué están haciendo? Llenando las urnas de votos. Dios mío, eso es fraude. ¿Pero cómo te atreves a hablar así? Pero el doctor Larrecio pone terminantemente. De ninguna manera se va a entrar. A mí no me parece correcto. Es la única forma de conseguir lo que ustedes necesitan. Que el gordo gane. Y ganaré. Ahora que mi gobierno se basará en la libertad. Soltaré a todos los presos y encanaré a todos los que estén sueltos. Porque a mí, a mí no me van a... ¿Y cómo van a ser? No se preocupen. Ya tenemos pensados cómo. Pero eso sí. Después de ganar, ustedes van a ser buenas. ¿Sí? ¡Sí! ¡Por favor! A pocas horas de terminados los comicios, ya comienzan a llegar urnas de toda la provincia. Y dentro de una hora se procederá a iniciar el recuento. Estos momentos previos al escrutinio son desesperantes. No se preocupe, doctor Larré. Estoy segura que vamos a ganar los verticales. Eso es muy difícil que ocurra, Merceditas. Los conversadores no se conforman con resultados desfavorables. Y cuando vean que sus posibilidades son nulas, apelarán al faraude. Por eso no se preocupe, doctor. Los muchachos van a... Pero oiga, mozo, ¿por qué no la deja terminar de hablar? Le voy a explicar, doctor. Ella decía que nosotros vamos a salir a dar una vuelta a tomar el aire. ¿Verdad, Jacinto? Sí. Acá hay mucho olor a fraude. Digo, a remedio. Mejor vayan a tomar el aire hasta tarde. Vayan enseguida. Permiso. Listo, patrón. Afuera tenemos el camión lleno de urnas para cambiarlas por las verdaderas. Esta es la última. Vamos. Falta poco para el recuento. Es el momento justo para cambiar las urnas. No se preocupe, don Ignacio. Esto es un juego de niños. Confío en vos, Funes. Cuando termines, andate para mi casa. Buenas noches, don Ignacio. Buenas noches, Joaquín. ¿El señor Funes no ha llegado? No, señor. Pero dentro lo esperaron unos amigos suyos. Insistieron tanto que los hice pasar. Amigos míos a esta hora de la madrugada. Sí. ¿Dónde están? En el escritorio, señor. ¿Pero qué significa esto? Ay, cálmese, don Ignacio. Venga a tomar algo con nosotros. Serví de algo, Rufino. Tenemos coña y a ni qué prefiere. Lo único que quiero es que se retiren inmediatamente. Ignacio, no te calentes. Toma algo con nosotros. Estamos festejando el triunfo del futuro gobernador de la provincia. O sea, yo, papá. Me causan gracia. El futuro gobernador de la provincia soy yo. En este momento se debe estar haciendo el recuento de los votos. Y el triunfo será del partido conversador. Y si no nos equivocamos, usted piensa que va a ganar por 76.528 votos a 43.856. ¿De dónde sacaron esas cifras? De las urnas que Funes tenía en el camión. ¿Ustedes están insinuando que hicimos fraude? No les voy a permitir que pongan en tela de juicio la honorabilidad y la hombría de bien de los hombres del partido conversador, que siempre ha sido un baluarte de la democracia. Y déjese de joder, don Ignacio. Haga la corta. Esas urnas las tenemos nosotros y las cambiamos por otras que van a dar el triunfo a los verticales por más de 8.000 votos. ¡Viva el doctor! Lo que han hecho es una estafa. ¡Ay, el bueno! ¡Mírenlo al Boy Scout! ¡El bueno! ¡Llegó el bueno! ¡Apenaré! ¡Impugnaré los comicios! ¿Quién te va a dar bolo, dar gache? Tranquilícese, don Ignacio. Acá hay una sola forma de arreglar las cosas. Si usted se calma, se lo podemos explicar. ¿De qué se trata? Estamos dispuestos a conseguir la impugnación de los comicios y a que se realicen nuevamente, pero sin fraude. Claro que a cambio de eso... ¿Qué es lo que quieren? Solamente dos cosas. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, señor Funes. ¿Don Ignacio duerme? No, señor, pero está en el escritorio con unos amigos. ¿Amigos? Sí. Voy a avisarle que usted llegó. No, vaya nomás, Joaquín. Voy solo. Está bien, señor. Por el documento de su padre no hay problema. Aquí está. Lo podemos romper ya mismo. Ahora, respecto a lo otro, no tengo idea quién pudo haber matado al doctor Gustambide. Sin embargo, Adolfo al morir mencionó su nombre. ¿Mi nombre? Sí. Pero yo no tengo nada que ver con ese asesinato. A no ser que... Claro. Tiene que haber sido Funes. No hay otro. Funes. 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 ¿Quién? Funes. Ah, Funes. Sí. Está bien. Si él lo mató, tiene que pagar por ese crimen. Hay que avisar a la policía. Está por llegar y es muy peligroso. Realmente muy peligroso. Sobre todo con los traidores. Funes. 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 Ya sé, Funes. Funes. Muchacho. Me imagino que no pensarás que iba a entregarte, ¿no? Solamente estaba tratando de ganar tiempo hasta que vos llegaras. Cállese la boca. Yo soy tu amigo. Siempre te ayudé. Cállese la boca, le digo. Cállese la boca. No lo haga enojar. ¿Qué piensa hacer con nosotros? ¿Matarnos como hizo con Adolfo? Exactamente. Tengo cinco balas, así que me alcanza justo. Solamente estoy pensando cómo voy a hacer desaparecer los cadáveres. El mío no va a ser fácil. A mí no me va a poder esconder en cualquier lado, don Funes. Tiene una idea. ¿Por qué usted no lo mata a ellos cuatro y yo lo ayudo a ustedes para ramar los cadáveres? Le cortamos la cabeza. Le cortamos bien picadito, pica. La de don Ignacio, no. Dinamitamos eso y que caiga donde caiga. ¿Tiene? Cuatro. ¡Cobarde! ¿Quién, yo? Sí. Ah, pensé que vio algún otro. Hacen una suciedad. Te hizo más tramo. ¡Basta de charlas! Y prepárense a morir. ¡El cometa Halley! Ese es un truco muy viejo. Sí. Este es nuestro hogar. Ay, Dios mío, esta basura. ¿Esto? Ah, sin ofender que aquí viví muchos años con mi amigo y fuimos muy felices. Sí, señor. Hemos pasado los mejores momentos de nuestra vida. Y cuando gane don Larry lo vamos a poner hecho un chiche. Sí, vamos a comprar las cobijas nuevas. Sí, vamos a cambiar la alfalfa. ¡Ay, qué feo! Y ahora tienen que cumplir con su palabra. Sí, tienen que cumplir. Sí. Los que prometieron, si conseguíamos los documentos. Ustedes saben lo que nos pedimos, ¿eh? No nos queda más remedio. Tenemos que cumplir la promesa, Ivón. Tenemos que cumplir. ¿Te parece, Mendo? Sí. No me cabe la menor duda, Ivón. ¿Y cuándo, chicos? Ahora. ¿Qué? Suerte, Jacinto. Después nos vemos. Sí. ¿Se acuerda cómo era, no? A ver si se me viene a olvidar. Por favor, compañera. ¡Será la primerita! ¡Ay, Dios mío! ¡No seas brusco, Rufy! ¡No, vení! ¡No, vení! ¡Por favor! ¡Ay, se hunde! ¡Este cosa se hunde! ¡No, no! ¡No, no, despacio, por favor! ¡Me da tanto miedo! ¡Rufy! ¡Rufy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rufy, qué calor! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué pasión, Jacinto! ¡Ay! ¡Rufy, no estás ardiendo! ¡Ay, Jacinto! ¡Este calor no se ha aguado! ¡Ah! Jacinto, creo que se nos está yendo la mano. ¿Y qué cree? Hace 20 películas que estábamos esperando esto. ¡Ah! 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 ¡Ah!